...como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros... ...y esto ha sido así, digamos, a partir de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Es uno representar a la Comunidad de Madrid para hablar de familia y para hablar de las políticas familiares en un ámbito autonómico y en el que, pues en estos últimos 10 años, podemos decir que en Madrid hemos tenido un gobierno que se ha caracterizado por trabajar para la familia. Nos ha gustado siempre decir que tenemos un gobierno en Madrid que trabaja, todas las consejerías trabajan en clave de familia y no hay ninguna consejería ajena a políticas de familia. Desde dos vertientes muy importantes, por un lado, la determinación de la defensa de la familia, sin complejos, con una visión muy clara que los madrileños tienen como institución preferida la institución familiar y desde luego tienen un gobierno que va a respaldar esa visión, sin complejos y con reflejos. Pero también es cierto que las políticas de familia van en todas las áreas de gobierno, en todas las consejerías tenemos que hacer clave de familia y sí que es verdad que si la palabra familia hoy no vende o no parece que sea un término atractivo, sí que es verdad que es el eje que nos ha hecho mover al gobierno de Madrid en los últimos 10 años y nosotros hemos podido contar con una capacidad de ejecución clara y rotunda en los últimos años. Desde el punto de vista fiscal se pueden hacer muchas cosas a través de la familia. Hemos podido contar en Madrid con un sistema impositivo claramente a favor de la familia que recuerde políticas tan importantes como un punto del IRPF menos que la media de España, que son casi 5 menos que Cataluña, que hayamos podido eliminar el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones y el impuesto de patrimonio en clave familiar o que hayamos bajado también el impuesto de transmisiones económicas para la compra de la vivienda familiar o las desgrabaciones por los hijos son buenos ejemplos de nuestra política a favor de la familia. Pero no solo es en clave económica, es más, se tiende desde nuestro punto de vista a trivializar con que las políticas de familia son solo políticas económicas, son subvenciones, son aportaciones económicas directas y la realidad es que en clave de familia hay muchísimo más. Una política sanitaria de calidad universal, gratuita y de proximidad es fundamental para las políticas de familia. Una educación clara y determinante suelen ser lo que nos dicen las familias. Queremos una política educativa, queremos la mejor educación para nuestros hijos. Y eso lo ha hecho Madrid, no solo con la red de colegios que hoy tiene, sino con las políticas muy claras como han sido los colegios bilingües, el bachillerato de excelencia, la libre elección de centros, que tengamos una red de colegios concertados y también en políticas de sanidad. ¿Quién no quiere la salud como uno de los principales deseos de las familias de Madrid? Y ahí tenemos una red de hospitales también de proximidad. Algo importantísimo como la libre elección de médico y hospital para todos los madrileños. Pensar que una familia se tiene que enfrentar al nacimiento de un niño con síndrome de Down, a una lesión medular, naciente de tráfico, a un Alzheimer de alguien de la familia, sin el apoyo de las instituciones, es muy difícil. Es más, cuando alguien se enfrenta a una de esas circunstancias, normalmente le preocupa poco que no le haya llegado una beca de libros o que no tenga plaza en educación infantil. Lo que le preocupa es ese gran problema que se tienen que enfrentar y en Madrid dispone una red de atención que hace que las familias puedan enfrentarse con total tranquilidad a uno de estos grandes problemas en los que realmente podemos decir lo que de verdad importa. Lo que de verdad importa a una familia cuando se encuentra con alguno de sus miembros con alguna dificultad, ahí es cuando las administraciones, ahí es cuando los políticos tienen que dar la calla y tienen que apoyarle en esas dificultades. Que en Madrid tengamos la mejor red de atención social para residencias de mayores, políticas de teleasistencia, atención temprana, equipos de apoyo a la enfermedad mental, la gratuidad en los sistemas de discapacidad, etc. Todas estas medidas de apoyo a la familia de Madrid hace que sea una visión muy clara y muy determinante de nuestras políticas en favor de la familia en nuestra región. Pero es que también hay políticas de apoyo a la familia en muchos otros ámbitos. Una ley de mediación familiar que soluciona amistosamente los conflictos en la familia. Una política de transportes que la red de metro hoy llegue a cualquier sitio hace que mejore la conciliación de la vida familiar de las familias de Madrid. ¿Y quién iba a pensar que con una red de metro estamos haciendo política de familia? Pues sí se hace. No hay ninguna excusa para hacer políticas de familia se esté en el área en la que se esté. En todas las áreas de trabajo de nuestra región, en todas las áreas de gobierno y en todas las administraciones, hay posibilidad de hacer políticas de familia que ayuden a las familias a desarrollarse, que puedan contar con ese bienestar que garantiza su atención, esa libertad de elección, lo mejor para ellos y por supuesto siempre el respaldo claro de la Comunidad de Madrid.